bien vamos con los insert de oferta fecha y de producto ya son varios datos ya fecha vamos con la fecha primero estos son 1 2 3 4 5 ya son 5 o sea inserinto oferta valores nul 1 2 3 4 5 y por cada uno vamos a hacer un insert el orden chiquillos es fundamental en esto es fundamental yo puse cada uno de los inseray el orden del inser si si ya está como nul la fecha ya vamos con la fecha sería por ejemplo ya hoy día bueno mira si es hoy día mucha atención acá hay una hay una función que se llama nau y esa función inserta el momento exacto donde se hizo ese inserio como la fecha nau no tiene que estar así solo tiene razón porque reservado no sé después viene el producto ya voy a enteros el 1 después viejo la dani que es el 2 el precio 3.000 si se dan cuenta ese inserio son números números a excepción de la fecha bueno que también son puros números pero es una fecha y sin el orden era imposible hacer esto mental decir el 1 el 2 o sea importantísimo el orden ya vamos con el otro la fecha supongamos que sea mañana que la dani hizo ese otro cambio claro no sé si estará tomorrow viejo llora y morir no 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 hay tomorrow ya si vamos a ser un inserio normal ahora no sé si funciona no más uno viejo tensidad no lo sé no lo sé si me siento muy tenso en este momento dejo polen o no 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 más uno cariño yo voy a ponerlo tierno no más ya pero déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí 2017 mañana estamos a 16 no es mes año mes día ojo ahí año mes día la hora la dani lo hizo a los 14 23 con con 41 segundos ya después viene el producto no cierto si la cerveza es 4 la dani 2 el precio 550 93 por ciento bajo y aquí necesito que mauro no que a ver si mauro mauro en el siguiente coloques la fecha pero con puros números sin guiones ni los dos puntos viejo ya sería por ejemplo si mira 2017 mes ya pero sin sin los guiones y sin los puntos ya para poder probar eso que que leí no me acordó ok bueno joaquín hizo el mismo cambio ese mismo día pero otra hora a las 15 horas después viene el líder producto joaquín es el 3 cambio a 4.000 menos 25 por ciento vamos con el siguiente día 2017 17 se cambió el precio a las 8 de la mañana en punto se cambió el precio de la mayonesa 7 lo hizo joaquín bajó el precio 80 por ciento de cuento y si vamos rellenando bueno ese mismo día 2017 0 9 17 pero a las 9 de la mañana a las 9 15 incluso se hizo el cambio al vino al vino y que tiene quinientos y ochenta y uno entonces por ejemplo como administradora incluso de la base de datos podemos hacer que muestre el listado de las ofertas que superen el 50 por ciento y el que supere el 50 por ciento quiere decir que quizás hubo un error porque nunca hay un 80 y un por ciento rara vez 81 por ciento de quizás salvo que sea liquida cierto pero ahí podríamos hacer algún algún select después el 18 de septiembre o sea 0 9 18 específicamente a eso de las 10 de la mañana 15 incluso con 15 segundos se hizo al lomo vargas usuario 1 lo cambió a 4 mil 300 39 por ciento cierto 0 9 mismo 18 mismo 18 a las 13 con 35 horas se hizo el cambio al cholipán lo hizo vargas puso dos mil 38 por ciento perfecto listo tenemos los inserts de todas las tablas o sea fíjate que ya tenemos todo eso vamos con los select que serían el mismo orden de creación select asterisco from o sea que ver todo de la tabla marca fue primero ya esto select si o si debe venir después venía la tabla usuario tabla producto y finalmente tabla oferta en qué orden serían los delete chiquillos no 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 se ponga tierno no es normal todo la tabla cual tabla primero no pero si quiero borrar todas por ejemplo me refiero no puede ser la marca el orden de los borrados es inverso o sea la oferta correcto correcto usuario y marca recuerden eso claro entonces para la prueba suelen tener esos errores que como están rápido escriben en el mismo orden y eso es inverso viejo mira esto todo esto y todo esto no es que yo después quiera borrar claro no es que después yo quiera borrar pero si en algún momento yo quiero hacerlo está ahí viejo es como ese sentido no es necesario que lo borremos porque al final nunca lo borre pero si tú quieres cambiar cambio cambiar cambios maravilloso era hacer cambios eso era mejor bueno cambiar si uno quiere cambiar cambios igual es cuático cambiar el cambio que es lo que pasa si uno cambia el cambio y queda igual bueno fijo cambia se anulan y se forma un agujero negro queda igual claro cambio un cambio bueno pero lo que ocurre es que si tú generas un cambio y no hemos visto el alter es necesario borrar algún digamos registro por ejemplo a no dudar que va a estar ahí en el caso de los drops también truncates lo mismo truncate table oferta el mismo orden que arriba oferta producto usuario marca los drops la misma historia es el mismo orden drop table oferta recuerden que el delete el delete es llegar a un barrio y matar a todas las personas borrer los registros ya o sea borre a las personas el drop table es tirar la bomba atómica al pueblo y queda nada o sea una bomba atómica una bomba H como la de como la que en este momento tiene Corea del Norte viejo saben eso no chiquito que claro que Corea del Norte bueno según lo que lo que ellos dicen digamos tiene una bomba de hidrógeno más poderosa que la bomba atómica o sea la tira acá en Rancagua y nos pulverizamos en 0,1 segundo por eso el meme que disfruta si si de repente es tenso ahora creo que Chile igual estamos como alejados casi en la parte final entonces que caiga una bomba ya sería como la guinda así con un terremoto y que los volcanes la cuestión y una bomba H por si acaso que alguien vivo es con Estados Unidos pero bueno ahí no sé tenso 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 bueno y falta quizá el drop de la base de datos por si la quiere borrar la base de datos completa BD viejo lo que pasa es que no hay eso no debiese existir cachai pero si tú te das cuenta por ejemplo en mi caso como hago clases tengo muchas bases de datos entonces yo podría tener un drop por cada una y borrar todo al tiro cachai entonces esto se hace a modo de de clases no más cachai o sea acá no solo vamos a llegar y borrar la base de datos pero afuera eso no sucede no debiese ahora en el caso de que alguien digamos diga oye borrate la base de datos y hazla de nuevo cosa que no creo tú ya sabes que el drop database hace eso es como más que eso es como digamos yo te muestro aquí un lápiz rojo un lápiz azul y tú decís profe afuera usa el lápiz rojo pero viejo está el azul por si acaso uno nunca sabe ahora para la prueba si o si el drop database ahí por si acaso sí claro al final de lo último viejo cosa que no ahora como son nuevos aún vamos a ir uno a uno ya y aquí vamos a ver inmediatamente los errores yo ejecuto todo y voy a ver los errores de cada uno ya recuerden que se ejecuta con control shift enter perfecto ahí el use control shift enter van verificando abajo ya la tabla completa a no dudar el usuario completo perfecto hasta ahora ningún error ok vamos con oferta perfecto vamos con los insert de marcas buena insert de usuarios buena recuerden verificar abajo ya insert de productos excelente insert de oferta voy a ir oferta oferta a ver si es que hay un error bien estamos ok parece perfecto salió todo perfecto ahí está si eso sería lo ideal a lo macho mexicano digamos a lo macho mexicano así sería todo de una pero cuidado con los drops porque quizás vaya a tirar y a borrar al tiro listo el video que hasta canta se de aquí vamos a ver los errores